Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo, si lo deseáis. Y hoy hemos querido preparar una deliciosa receta internacional, en este caso francesa, concretamente de un postre de la ciudad de Burdeos. Hablamos de los deliciosos y famosos caneles, aunque conocidos en toda Francia. Son unos bizcochitos pequeños que se preparan con un molde especial para ellos. Su exterior tiene un aspecto caramelizado y su interior es muy suave y cremoso. Súper sencillos de preparar, así que vamos con la receta. Lo primero que haremos será poner en un cazo la leche junto con la pasta de vainilla. Y pondremos a fuego medio-bajo hasta que veamos que empieza a hervir. En ese punto retiramos del fuego e incorporamos la mantequilla. Y con unas varillas vamos mezclando hasta que veamos que se ha derretido por completo. Ahora, en otro bol, ponemos la harina junto con el azúcar glass y los huevos ligeramente batidos. Y con una lengüeta vamos mezclando hasta que veamos que está todo bien integrado. En ese punto incorporamos la mezcla anterior, pero lo haremos en varias tandas. Por último incorporaremos el ron y mezclamos de nuevo todos los ingredientes. Ya solamente nos quedaría tapar bien con film y meteremos en el frigorífico durante toda una noche. Y pasado el tiempo es el momento de rellenar nuestros moldes. El mío es de silicona, pero que sepáis que los originales son de acero y además van individuales. Pincelamos cada uno de los huecos con mantequilla fundida. Y ya solamente nos queda llenar con la mezcla que preparamos el día anterior. Como veis, dejaremos como un centímetro sin rellenar, ya que suele subir la mezcla. Horneamos horno precalentado a 250 durante 10 minutos y después bajamos a 200 y hornearemos unos 55 minutos más. Estarán listos cuando veamos que están dorados. Dejamos enfriar unos 5 minutos y desmoldamos. ¡Qué maravilla! Caramelizado por fuera y por dentro súper cremoso. Así que os animo a que los preparéis y me digáis si os han gustado. Ya sabéis que son súper sencillos de preparar. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dar a me gusta, compartir con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. No olvidéis activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise semanalmente de todas nuestras novedades. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchas gracias de corazón por ver el vídeo hasta el final. Y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos.